Hola, soy José Maza, profesor de astronomía de la Universidad de Chile y te quiero contar que este 19 de agosto se habilitará una plataforma digital para una consulta pública a través de la cual la ciudadanía podrá contribuir a identificar cuáles son las preguntas en salud que Chile debiese abordar a través de la investigación científica. Participa de las 51 preguntas prioritarias de investigación en salud. Ingresa tu pregunta, no te quedes fuera.